Una de ustedes ya no puede competir esta noche. Una de ustedes ya está expulsada de la academia. Le pido al notario público, número 11 del estado de Chiapas, el licenciado Eugenio Orantes de Cos, que me entregue, por favor, señor licenciado, el nombre de la alumna que tendrá que despedirse de esta gran final. Buenas noches, señor. El sobre, por favor. Gracias. Gracias. Muy amable, señor. Es todo. Es usted muy amable, ¿eh? Muchas gracias. Las dos son grandes voces. Las dos tienen todas las armas necesarias para llegar a convertirse en estrellas. La que tenga que abandonar la competencia tendrá que ser fuerte y continuar con la cabeza en alto, con el corazón lleno de coraje. El camino ha sido duro, sin embargo, las dos lo han enfrentado con toda la fortaleza de la mujer mexicana. Antes de dar la información que contengo en esta tarjeta, quiero hacerles a ambas una pregunta. Si esta noche fuesen expulsadas, ¿cuál sería su deseo, Perla? Cantar una canción. ¿Cantar una canción? ¿Cuál sería tu deseo de ser expulsada? Cantar la canción que preparé. Estas 30.000 personas reunidas en el Víctor Manuel Reina se merecen su trabajo, deseo concedido para ambas. La expulsada tendrá el tiempo suficiente para presentar su espectáculo y recibir el aplauso del público. Llega hasta esta instancia, se queda con el sexto lugar de la última generación de la academia. La alumna que abandona la competencia por decisión del público es la alumna que obtuvo menos votos en los llamados telefónicos, en los llamados telefónicos, en la votación popular y que no seguirá avanzando al primer lugar de la academia en su última generación. Noche histórica para la academia. Ella es... El público está a la expectativa. Todos tienen una preferida o un preferido. Que se sienta el nombre sexto lugar de la academia. Se despide a esta altura de la gran final, Alex.